Acaso es utópico el estado crítico de todo lo filosófico que soy En este momento todo se marchita alrededor mientras voy vibrando alto Se vuelve metafísico el estado anímico de todo lo que alguna vez creí Ahora solo dejo y que me dejen vivir, al final todos vamos a morir ¿Cuál es la diferencia entre lo desconocido y lo conocido? ¿Cuánto hay de distancia entre los deseos y el final feliz? Perdí credibilidad al crecer, me convertí en otro personaje En el mismo mundo, con un nuevo nivel La misma partida, con la misma cantidad de vidas Pero repleto de heridas, con una experiencia distinta Acaso es utópico el estado crítico de todo lo filosófico que soy En este momento todo se marchita alrededor mientras voy vibrando alto Se vuelve metafísico el estado anímico de todo lo que alguna vez creí Ahora solo dejo y que me dejen vivir, al final todos vamos a morir Para vivir al final todos vamos a morir Para vivir Acaso es utópico el estado crítico de todo lo filosófico que soy En este momento todo lo filosófico que soy En este momento todo lo filosófico que soy En este momento todo lo filosófico que soy